Música 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 No te acuerdes que eres el hombre y el viejo autor Todos los días que te dejare De la cabeza que encontrarnos vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo mi leyendo en ti y se acabó Y que pasó con tu amor Tanto cariño No me da tu amara Y que pasó con tu amor Tanto cariño No me da tu amara Sigue bailando pulver romántica, mi gente Oye, se lo pasan A la esta 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 ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Dolores, hombre, no llores, hombre, dolores Dolores, hombre, no llores, hombre, no eres mi vida, no eres mi amor Por ti suspira mi corazón, por ti suspira mi corazón Dolores, hombre, no llores, hombre, no llores, hombre, no llores, hombre Te llevaré, todo mi amor, te llevaré, todo mi amor Dolores, hombre, no llores, hombre, no llores, hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No llores, hombre, no llores! Dolores, hombre, no llores, hombre, no llores, hombre Digo, grunge, grunge, no llores, hombre No sé qué va a pasar Te amaré en el baile Deja mi cuerpo vibrar Deja mi irme siendo bien Yo quiero bailar, cancha otra vez Bailar y gozar, contigo otra vez Una vida es así, sin preocupación La debes vivir en tu corazón Baila, la, 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 gozar Baila, la, 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 gozar Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me pierden mis ojos Que te llaman tu amor y cariño Y que se sientan en tu pecho Y ahora verás que ya me fui Que se me acabe en la vida Y que tú me la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se sienten A ver si saben comer En todo tus pies Tu amor de alfiler A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe en la vida Y que tú me la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen viviendo 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 Se puede, al cargar el alma por el camino, mañana y mañana, y yo, que la tierra tanto, lleno de orgullo, la vida ríe, así, con mis hombres manos, la verdadera, la vida ríe, no más, por ser tanto madre, por no decirle que la vida ríe, no más, por ser tanto madre, por no decirle que la vida ríe. Y de cuando la quiere, díselo, díselo, y escúchalo, y lo que suena, un fiesta españoles, de tan jodido. Y de cuando la quiere, díselo, y los ojos, ya despedirse, sentí la muerte. Tal vez, tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte, que yo le di. Así, así, con mis hombres manos, la verdadera, la vida ríe, no más, por ser tanto madre, por no decirle que la vida ríe, no más, por ser tan cobarde, por no decirle que la vida ríe. Ah, ya te digo yo qué fue lo que pasó, y es que no me ha tanto tengo que acerrar, que tú me vienes a amar en la que malo soy yo. No me conociste nunca, tal vez, nada, pero ese fue una magia que te enamoró. Y es que me quisiera estar en tu lugar porque tú no lo haces muy conocerte. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero ser sufrido, es el coro de la vida y de la paz Tú eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero ser sufrido, es el coro de la vida y de la paz Tú eres tú, no eres tú, no eres tú Ok, I'ma really, really wanna be a the Lord I'ma really, really wanna be in the world Baby, I can't be the same because I need you No te quiero ser sufrido, es el coro de la vida y de la paz Tú eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero ser sufrido, es el coro de la vida y de la paz me 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 Solamente levanto bebé, solamente levanto bebé no me sabés que sin ningún momento de mí y échame la culpa. Solamente levanto bebé, solamente levanto bebé no me sabés, soy decir que sin ningún momento de mí y échame la culpa. ¡Oye! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bailamos la chata! 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 ¡Gracias! 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 Con ti, volveré a ser cariño Volveré a nacer, así mejor Volveré a nacer, para amarte Volveré a nacer, así mejor Para quererte Volveré a nacer, para no olvidarte Y síguete, y síguete, y síguete de la vida Y síguete, y síguete, y síguete más allá Y síguete, y síguete, por nuestras almas y mi paz Y síguete, y síguete, y síguete, y síguete más allá Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte así Ay, para quererte no más Ay, para quererte no más Ay, para quererte no más Si tú destrozas el corazón y mil pedazos Me siento sola como la pluma en el aire ¿Y el que me sirve a la piel de este mundo? Si no tengo las audicios de mi madre Cuando trataba de su trato de placer Y si jamás pensaba que una madre es lo primero Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre padre Si que una madre no se cumpla con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñalos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre El sangre y las ondas lágrimas que lloro Pero es síguete porque ya no lloro tarde Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre padre Y hoy que no recuerdo ni por mil puñalos de oro Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre padre Yo no quiero Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre стрato de oro Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre padre Y hoy que Dios se me dejó a mi pobre padre la vida por culpa de las mujeres y el hogar en el jardín o acompañarme esa noche que luego te llevas en mi vida hazme caso, hazme caso, no te encuentro en mi vida, estoy soñando de la cima, un rechazo y poco a poco mi paciencia va muriendo hazme caso, no seas malo, no te esperas, es lo que estoy esperando si me quieres, te regalo todo el amor para ti, te apagó el rechazo no me digas que no te gustan mis ojos, pero te mueres por mis ojos, mis labios rojos hazme caso, no te encuentro en mi vida, estoy soñando, si no te apuras para ganarte el mandato ya vi de donde andaba, se me concedió volver a mi se me figuraba, que no te volví a ver pareces a más bonita por para el amanecer eso es lo que parece broma si por ti vengo de lejos y me digas la luz del día se me hace que tu esperanza llevando lo que había por andar en la vagancia perdí un amor que tenía por andar en la vagancia perdí un amor que tenía lloré y que digan esas parejitas y que digan esas parejitas y que te apasionó yo soy tan apasionado ¿de qué? de la hermana de un peño yo que no tengo que quiero que lo haga besarte ¿a qué? a la hermana de un peño yo que quiero que me voy y que conozca con todo ¿qué? la hermana de un peño me lo me cuento bubijo De la hermana de este Ay, la más bonita La hermana de este Y la más preciosa La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Ay, mi madre De poder ser posible Viendo algo La hermana de este Y yo me disfruto Y yo me disfruto Y yo me disfruto La hermana de este A la hermana de este Sé que tiene mi amor Mi tiempo puede algo todo La hermana de este Pero me he hecho un poquito Yo quiero ser el marido De la hermana de este Ay, la más bonita La hermana de este La más preciosa La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Te lo digo Hoy son 30 años contigo La hermana de este La hermana de este La hermana de este Y yo me disfruto La hermana de este Yo me disfruto La hermana de este Y la más preciosa La hermana de este 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!